De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros recibidos en las agencias de la zona sur, hasta este martes en la mañana se recibieron 162 pagos del marchamo para un ingreso de 21 millones de colones. Uno de los conductores que llegó el martes fue Ricardo Zúñiga, quien acude siempre al inicio. Normalmente si hay posibilidades hacerlo de una vez para salir del problema y para cumplir con la ley. ¿Siempre es tradición entonces? Es tradicional, sí. Ya lo he hecho otras veces antes y lo seguiría haciendo. Desde el martes a las 12 de mediodía comenzó el coro del marchamo. En horas de la mañana en las cajas recaudadoras que se han habilitado para la zona sur del país, se registran poco más de 160 pagos por una suma cercana a los 21 millones de colones. Hacemos un llamado a todos nuestros clientes para que una vez que han realizado la consulta y tengan certeza del dato que se está cobrando, puedan efectuar el pago tan pronto como les sea posible, tomando en consideración que el plazo máximo sin cobro de intereses y multas vence el próximo 31 de diciembre y que el Instituto Nacional de Seguros ha hecho un gran esfuerzo por habilitar una cantidad importante de cajas a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo las sedes y los puntos de servicio de la institución. El periodo de pago sin recargo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. Posterior a esta fecha, los propietarios de vehículos pueden hacer el pago, pero con los recargos o multas según cada rubro que integra el recibo.